qué tal amigos cómo están saludable nada más aquí saludos pero se encuentren bien en este día bueno en esta ocasión me paré un poco más temprano me dirijo hacia joven villoria como con mi amigo gustavo allá este busca los venados me va a estar esperando ya a ver este uno va en este día son las 4 de la mañana y bueno vamos a ver madrugamos hoy para ver si los encontramos vamos a viajar hacia ya casi más de una hora una hora y algo gracias a todos los saludos gracias por mirar mi vídeo y bueno quédese hasta el último a ver cómo no va en esta aventura gracias en el puerto esperando los venados vamos a ver llegamos como media hora aquí y no amaneció llegamos no se miraba nada aquí vamos vamos en este momento ahí está el comedero aquí el refrescente ¡Qué temo increíble! ¡No, no, arriba! la mano se viene esperado, no se va a que te la luz se te mueve en grado vamos conmigo se ha oído nada más, pero no se han acercado aquí vamos a seguir esperando vamos conmigo y mueve ya Ya iba a mucas dos horas Vamos a esperar otro rato, a ver cómo va Vamos a esperar otro rato 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 qué tal amigos bueno ya estamos aquí en la casa Vamos a mostrarle algo de cocina Lo que estamos haciendo es un Un bistec Bueno nosotros le llamamos un bistec al estilo de allá De donde somos verdad Y este ahora le vamos a mostrar Como va quedando esa carnita de venado Está quedando la carnita de venado miren Un bistec ahí Un bistec rápido Un olor buenísimo Como era una Una venada tierna Pues está muy buena La carne Bueno ahí va quedando el bistec Mira la verdad yo no No estoy haciendo nada de eso Es mi esposa que lo está haciendo Ahí le licon algunas cosas Pimienta Clavo Ajo Ya cebolla morada Tomate Unos chiles ahí Huele delicioso ese bistec Bueno nosotros le llamamos bistec No se como le llaman ustedes Si no me han intomatado No se la verdad Pero está quedando buenísimo Y como la carne pues está fresca No nada de congelada Nada de eso Ya Está quedando ese bistec Ya casi está cocido Casi ya Vamos a servir ahora Y a probarlo Se ve delicioso Ahora mismo vamos a ver Si están quedando las tortillas Mira Hoy mi esposa lo está haciendo Una prensa o tortillera No se como la llamen Pájale ahí Pájale la esa Como que es la cosa Tortillas a mano Si en el hecho miren Buenísima Ahí lo está haciendo A mi esposa Ojalá la esa Miren 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 Como se está Mimblando Esa tortilla Buenísima Bueno amigos Ya estamos aquí En la casa Y ahora vamos a probar El bistec Aquí lo tenemos Pero antes de eso Gracias a José Que nos deja casar Allá En su rancho Nos dejó casar Y también pues a Gustavo Gracias porque Ellos estuvieron conmigo Casando allá Y también quiero mandar Un saludo a Juan Carlos De Tamaulipas México Un saludo a él Y a toda su familia Gracias porque Apoyan mi canal Están suscritos Y bueno Vamos a seguir A ver como nos quedó Este venadito aquí Mi esposa la verdad Cocinó El bistec De venado Con la mano Siempre he dicho Que sabe mejor Muy bueno Y ese chile Se ve bravísimo Miren ahí Muy bueno Lleva cebolla morada Y tomate Pimienta Comino Ajo Molido Y todo eso Pero vamos a darle El bistec Bueno aquí Muy blandita la carne Quedó riquísimo Vamos a probar este A ver Está bravísimo Miren como se Se quedó el colorcito Buenísimo ese venado La verdad Lo pueden hacer Es fácil A lo mejor no lo hacen así Lo conocen como Un estomatado O nosotros Le llamamos Bistec Simplemente Gracias Un saludo a todos Los que apoyan Y miran mis videos En los diferentes países En México Centro y Sudamérica Ya en España Gracias a todos Y bueno Suscríbanse Los que no están suscritos Para los videos Que vienen De De diferentes cacerías Vamos también A estar cazando conejos De mapache No sé Si estemos Pero vamos a ir Cazando venado La temporada Hasta enero Gracias a todos Nos vemos la próxima Bye Bye